Te traemos 5 grandes noticias que nos trajo el 2021. En Japón, variante Delta de COVID muta hasta autodestruirse. Científicos informaron que la variante Delta predominante en el país primero desplazó otras variantes y segundo pasó por tantas mutaciones que la proteína NSP14, crucial para su reproducción, resultó afectada por lo que se convirtió en un virus defectuoso incapaz de replicarse, provocando su autoextinción. Migrante en Brasil crea máquina que planta árboles en 2 segundos. Capaz de plantar un árbol en 2 segundos, con tecnología hidráulica, posicionamiento GPS y microcontroladores, el Forest Bot fue diseñado en Brasil por Luis Peña, migrante venezolano y Marcelo Guimaraes, quienes buscan crear una máquina que pudiera plantar miles de árboles y aportar su granito de arena contra el cambio climático. Nueva Zelanda prohibirá a generaciones de 2008 en adelante comprar cigarros. Como parte del plan de acción Una Nueva Zelanda libre de humo, el gobierno neozelandés prohibirá fumar a las nuevas generaciones. La ley aplicará a los nacidos en 2008 en adelante, con el objetivo de eliminar paulatinamente el consumo de tabaco. Aterrizaje en Marte del rover Perseverance en busca de señales de vida. Después de un largo viaje de 470.7 millones de kilómetros, el Perseverance aterrizó con éxito el jueves 18 de febrero en el planeta rojo, con la misión de encontrar rastros de vida antigua. Su último hallazgo muestra roca volcánica que contiene moléculas orgánicas que podrían revelar cómo era Marte antiguamente. Inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio Tras un año de retraso, los Juegos Olímpicos de Tokio se celebraron este 2021, donde atletas excepcionales de todo el mundo dieron lo mejor de sí, aún en las difíciles condiciones de la pandemia. ¿Qué otra gran noticia crees que haya traído el 2021? Déjanos tus comentarios y no olvides tener un excelente año.